Número 2 ¡Suscríbete al Mato Grosso del Sur, en abril de 1988. Lo que me fascinaba en aquella época era el tránsito religioso, las grandes rezas que reunían los índios guarani y caiuá de diferentes aldeas de la región. 15 años más tarde, el conflicto en Mato Grosso del Sur se agravó y tomó cuenta del noticiario nacional. Las 14 hacendas fueron invasivas. Ellos tocaron fuego en las casas y expulsaron cerca de 30 índios que moran en la aldea. ¡Ascenados bárbaros se suceden! Ahora nos va a ficar con la mitad de casa, ahora las bolsas con correditas. A mídia trata os índios como invasores. Y el lobby ruralista en el Congreso Nacional amenaza sus derechos. ¡Nos ya tuvimos un día un MST, después tuvimos el Código Florestal y ahora la cuestión indígena! ¡No queremos medallas por el PIB! ¡No queremos subir al pódio por el PIB! ¡Nos queremos paz! Retorno aos Guarani Kaiuá para entender as dimensões deste movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas orígenes. ¡Nos ya tuvimos un F ¡Nos ya tuvimos un MST Só se passar por cima do meu cadáver.